¡Suscríbete al canal! Saludos muy cordiales, bienvenidos de nuevo a Tiempo de Deporte, bienvenidos de nuevo a esta emisión que le lleva a Alaurín Televisión, como siempre, con el deporte alaurino. Hoy entramos, hoy hacemos, hoy vamos a contaros a qué va a pasar en este cuarto torneo provincial de baloncesto Villa de Alaurín el Grande. Tres invitados de lujo, el CB Alaurín como equipo anfitrión, el CB El Palo y también el vecino CB Coín. Tres equipos que se enfrentan entre sí y que hasta ahora hemos disputado ya, se ha disputado ya el primer partido correspondiente al CB Coín y al CB El Palo, con el resultado final de CB Coín, 25, CB El Palo, 23. Ganó el Coín de dos puntitos. Por lo tanto, vamos ahora a ser testigo de esta primera canasta, si es posible, del conjunto Alaurino. Obra de Antonio, primer punto después de ese lanzamiento desde los tiros libre. Antonio hace el primero, va a buscar el segundo, también hace el segundo, por lo tanto, segundo, dos puntitos que suben al cacillero del conjunto de Alaurín el Grande. Y ahí están los jugadores Alaurinos, todos dispuestos, preparados para intentar, para hacer y para hacernos disfrutar. Y si es posible, ganar este partido. Y hasta ahora está igualado con dos puntos para cada equipo. Está en cancha por parte del equipo Alaurino. Esto entró fenomenal, esos dos puntitos ahora de rando. Y como digo, en el once, en el este, perdón, en el quiteto inicial está Burgos, con el número diez Vega, con el cuatro rando, con el cinco Vicente y con el veinticuatro Antonio. Cuatro, dos, ahí lo intentaba el equipo Paleño. Que ahora intenta poner, avanzar, hacia la cancha, a la orina, de nuevo buscando, ahí está Fran, ponerse dorsal, número cero. La bola que busca, que se mueve, buscando a un hombre como ahora. La bola, y vuelve otra vez de nuevo. Ese balón, esa bola que se va adentro, y pone en el seis. Dos, para el conjunto, ahí intentaba buscarlo. Se lo lleva Cantoro. Esos tres puntitos que suben, que buscan el conjunto de Alaurín, el grande, la mueve Vega, lo intenta, pita la personal. Por lo que se va el conjunto de momento. De la barriada del palo, un punto arriba, desde ahí, sacando de nuevo sobre Antonio Burgos. Moviendo para el otro Antonio. La bola atrás, desde ahí, intenta, muy forzado, lo va a buscar, se le quedó cortita, se fue al lado del aro, por lo tanto, no encontró canasta. Pondrá la bola en el juego. El conjunto, por mediación de Pérez, busca desde ahí el tiro, buscándolo. De tres, vuelve otra vez a conseguirlo. Seis, diez, se va de cuatro. El conjunto de la barriada, Paleña. Vamos, hay que buscarla a Antonio Burgos. La bola ahí y la personal que ahora recae sobre Cántaro y Antonio Burgos a la línea de lanzamiento. Ahí va Antonio con el primero, la bola caprichosa, no quiso entrar, busca. En el segundo intento, para acortar un poquito las distancias, tampoco entró, la bola se la lleva Frank, que vuelve a poner al rumbo directo, intentando buscar una victoria. Y ahí está, otra vez de tres. Están fenomenales en el lanzamiento de tres. Pone ese preocupante, ahí la rueda, mueve la bola de nuevo, lo intenta por bajo, no puede, se equivocó ahí en la entrega. Ahora Javi y vuelve a subir la bola, aunque ahora la corta, vale la canasta, vale la canasta de Javi. Y además, personal. Por lo tanto, opción a un nuevo lanzamiento. Ahí está, se quedó cortito, intentó Antonio Burgos recoger ese rebote. No lo hizo y vuelve otra vez de nuevo, buscando. Y otra vez de nuevo, están inspiradísimos, 8-16, preocupa, no se lo cree el equipo a Laurino, pero de momento, en esta primera toma de contacto, ahora hay que buscarlo. La bola que va a intentar recuperarla no puede ir. La personal, ahora de Antonio, repita el colegiado y que tendrá los lanzamientos Cántaro. Desde ahí va a buscar ese lanzamiento del primero, que falla. Va por el segundo. Ese sí que entró. Cayó. Continúa la bola de poder de Francis. Ahí intenta el Amago. Va a tirar, que bien ahí cortó. Vamos a poner un poco de tranquilidad. Y va a acercar. Vamos a acercar la pista. Cayó el jugador. Y habrá que se cae ese parque a falta de 5-0-5 para el final de este primer tiempo, primer cuarto. Ya saben que se van a jugar dos. Habituar son cuatro. Hoy se jugará dos, por aquello de que inmediatamente después habrá otro partido más que jugará en esta ocasión frente al Coim. Se seca el parque y pondrá la bola otra vez en juego el conjunto a Laurino. Para acortar en ese 8-17, que de momento campea en el electrónico del pabellón a Laurino. Antonio. Antonio que avanza. Se va solo. Lo va a intentar. Bien. Dos más para Antonio. Que consigue su objetivo. Ahora hay que cortar, hay que intentar que no nos hagan esos puntitos fáciles. Ahí estaba Sergio. Va a intentarlo. Se va. Deja a Sergio. Sergio lo intenta. Y Sergio de nuevo. Nos hace esa canasta. Para ponerle 10-19. 9 puntos arriba. Cuando ya está Álvaro preparado para saltar al parque. Y ahora la personal de Baberi. Se va a marchar Rued. No. A ver. No puede entrar todavía. Álvaro está al lanzamiento. El primero no quiere entrar. Se le resiste a Vega. Va por el segundo. Vamos a ver si tiene. Y puede poner esa canasta nuevamente. Ese balón dentro del aro. Tampoco entró el robote. Lo va a aprovechar. Vamos a ver porque hay que intentar sacar ahí esos dos puntos. Jugando para Javi. Lo va a intentar de tres. Y... Le dan finalmente el tiro de tres a Antonio. Para cortar y ponerse 13-19. Estaba un poquito pisando la línea. Y ahí el rechace ahora. La recuperación de Vega. Vuelve otra vez. Por mediación de Rueda. Buscándola. Desde ahí lo va a intentar. No llega esa bola a su lugar en el tiro de Vega. Vuelve otra vez a recuperar. Ahí está Antonio. El tiro final ahí. De Rueda. Y esos dos puntitos. Entran de nuevo al casillero para poner el 15-19. Recuperamos un poquito el marcador. Vamos a ver si somos capaces de aguantar. Ahí está Jesús. Dejando la bola para Manu. Manu se le acaba el tiempo. Tiene que tirar de tres. Ojo, cuidado. Madre mía. En el último suspiro. Manu consiguió su lanzamiento de tres. Siete puntos arriba. El conjunto del palo. Sigue luchando. Sigue ahí. Y buscó finalmente. Y consiguió Vega. Esa personal. Se va a marchar. A tiros de los lanzamientos. El que se marcha ahora es Antonio. Entra en su lugar Álvaro, que estaba preparado. Está rando también ahora preparado para entrar al parque. Ahí entró ya esa bola de Vega. Lo va a intentar en el segundo. 16-22 a falta de 2'53. También entró el segundo. Sacará el conjunto del palo. Ahí está. Intenta, avanza. Lo hace por la izquierda. Busca, defiende ya el conjunto a Laurino. Intentando que no le vuelva a sorprender. Desde ahí dejó atrás. Y la personal. La personal de Antonio Burgos. Intentará recuperar. Y así lo hace. Desde ahí lo tiene fácil. Consigue. Esos son nuevos puntos. 17-24. Ahora el conjunto paleño. Ahí va de nuevo el contraataque. Vuelve a hacerlo. La subida rápida. Desde ahí lo va a intentar. De 3, de 3, de 3, de 3. Se le quedó cortita. Lo recupera el conjunto paleño. Vuelve otra vez a pasar ya a la cancha. A intentar. Ahí le corta Antonio. Cerró el espacio. Lo va a intentar de nuevo Jesús. Lo intenta Jesús. La bola entra. Y se van. 17-26. A falta de dos minutos para terminar este primer la parte de este triangular que se está jugando en Alaurín. Ahora conseguimos dos puntitos más. 19-26. Intentó portar ahí. Antonio Burgos no lo consigue. La bola atrás. Desde ahí lo busca. Otra vez de 3. La bola esta vez. No tuvo fortuna. Menos mal. Y el que sí que va galopando ahí como puede es Álvaro. Y los cambios. Vladimir. Entra a cancha. Y Adrián. Se marcha Sergio. Y Baveri. Ahí va de nuevo. El ataque del conjunto. Del palo. Vladimir. Desde ahí. Abagó. Lo iba a intentar Jesús. La bola se le quedó cortita. Pero ahora aprovechó el rechace. 19-28. 1-12. Para el final. De este primer cuarto. Vamos a entrar en juego. Vamos a entrar en calor. Vamos a entrar. A ver cómo recuperamos la bola atrás. Tiene que buscarlo. Desde ahí lo va a intentar. Se le quedó cortita. El tiro deja. Y vuelve a recuperar. Y ahí va como una exhalación. Qué bien. Menos mal. Que se le salió la bola a Ernesto. Entramos en la recta final. En los últimos 45 segundos. A un par de posesiones seguramente. Y personal sobre rueda a falta de 37 segundos. Y Mintel entra ahora sobre el parque. El que se marcha es Manu. Bien. Entró. Entró ese primero lanzamiento de tiros libres. Ahí va a buscar el segundo. A ver si lo consigue también. Busca. Ese se quedó cortito. Pegó en el aro. Rebotó. Sube. Rápido. Ahí intenta cerrar ya la bola hacia atrás. Amagó de tres. Lo va a intentar. Qué bien. Ahí. Qué bien. Qué bien. Personal. Personal. Sobre Vicente. Y ahora se va. A los lanzamientos. Primero de Vicente. Se le quedó cortito. Pegó en el aro. Va a por el segundo. A ver si tiene un poquito más fortuna en este nuevo lanzamiento. Buscó. Este sí que entró. Este sí que entró. Y ahora volveremos a tener la posesión de la bola. Por lo tanto, podemos a ver si conseguir algo más. Álvaro. Álvaro lo mueve. Busca. Amagó rando. Busca rando. La bola atrás. Se equivocó. Se la llevó Jesús. Resbaló. Cayó. La bola que se pierde. Y 13 segundos es lo que queda para llegar al final. Y de momento es el conjunto malagueño el que se está llevando el control del partido. Vamos con esta última oportunidad. Cinco segundos. Cuatro, tres. Hay que tirar. Hay que tirar. La bola que no. Aunque pegó en el aro. Rebotó. Por lo tanto, final de este primero. 21-28. Favorable al conjunto paleño. Por lo tanto, las esperanzas aún están en alza. Vamos a ver qué nos depara este segundo cuarto. Bien, pues vamos ya al inicio de esta segunda parte, de este segundo cuarto definitivo para saber si somos capaces de conseguir una victoria. Porque luego será crucial el partido, el último partido frente al Coim. Recuerden que el primero lo ganó el Coim por 25-23 a El Palo. De momento es el que va por delante, 21-28. Ahí sigue el conjunto paleño. La bola que la rechazó, que la cogió ahora el conjunto de Alaurín. Ahí por el karma. Muy bien puesto. Hay que dormir un poquito el partido. Hay que intentar llegar con toda la precisión. Ahí buscamos. Sigue ahí procurando la subida, la bola que se va afuera. Por lo tanto, será para el conjunto Alaurín, el que ponga esa bola ahora en juego ya. Buscando otra vez. Ahí la canasta, el tiro. Vamos a ver finalmente si somos capaces de sacar la personal. Por lo tanto, algo positivo si es el que sacamos de este choque. Ahí entró. Volvemos a conseguir. Nos vamos a 25-28. Importante para el club. A Alaurín. Hay que sacar todo el esfuerzo. Tenemos que sacar todo lo que podamos. Tenemos que intentar sacar más espacio. Ahí va de nuevo. Busca la canasta. No la consiguió ahí de momento. Dice que va a buscar ahora el palo de nuevo. Dirigiéndose. Ahí robamos. Vamos a... Ahí el balón se le quedó corto. Se le cortó la bola. Finalmente lo volvemos a recuperar. Hay que poner paciencia. Espera. Pasan. Deja que pasen una y otra vez. Ahí buscamos de nuevo el ataque. La bola. Y la personal que vuelve a pitar el colegiado. 26-28. Aún queda un mundo por delante. Ocho minutos. Ahí le quitó la pelota. No pudo controlarla. Va corriendo. Va buscando. Ahí no hay nada. Se la lleva. Cántaro. Volvemos a coger con autoridad. Vamos a ver quién monta. Esa rapidez. Con esa rapidez. ¡Uy! Mamma mía. Estuvo. La idea no era mala. Buscaba Rando que subía por la izquierda. Pero con mucha fuerza la bola se le marchó. Habrá que secar de nuevo el parque. 7-48 aún. Para llegar al final estamos en 26-28. Por lo tanto aún hay mucho tiempo. Y aún tenemos muchas esperanzas. Hay que ganar el partido. Para luego sacarle un buen provecho. Al que juguemos posteriormente con el Coim. Que está ahí en la grada esperando. Tener su oportunidad. Ya vención en el primero. Por tan solo dos puntos de diferencia. Ahí busca. La bola que pasa. Que bien la recupera. De nuevo Antonio. Va a buscar. Se le quedó. Recuperamos. Ahí está Vega de nuevo. Jugaba con Rando. La controla Vicente. Bien atrás de nuevo para Rueda. Rueda. Busca Antonio. Ahí está Antonio. Busca el hueco. Buscó y consiguió. Y consiguió. Personal. La que hizo Adrián. Serán tiros libres para el conjunto de Laurino. Con la oportunidad. De intentar buscar esos dos puntos. Ahí buscó. Bola atrás. Desde ahí. Tres. 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 La bola no llega. La recupera. Y como puede Adrián. Y vuelve a montar el contraataque ya. La subida en el parque. A punto. Amagó ahí. No tiró. Finalmente. Pimentel. Ahora se fue. Pasado. El que se la lleva es Álvaro. Y personal. Personal ahí. Por lo tanto, otra vez nos vamos. A la posesión de esa bola. Ahí se equivocó la entrega. Y le costó esos dos puntos. Incomprensible al conjunto de Laurino. Vicente. Antonio. Abriendo allí. Allí estaba Álvaro. Vuelve otra vez. A recibir. Ahí estaba Rueda. Rueda se mete. Rueda intenta. La volea. Antonio. Intentaba recuperar. No pudo. El que se la lleva es el jugador. Carlos. Ahí está. Buscando. La bola. Bola final. La bola finalmente. Entró. Y era Vladimir. El hombre. Que marcó. Que hizo. Que subiera. Esos puntos de nuevo. Al marcador. Ahora el lanzamiento. Tendremos a Rueda. Para intentar acortar. 26.32. 6 minutos aún. Para llegar al final. Primer lanzamiento. Para Rueda. Va por el segundo. A ver si tiene más suerte. Ahora Rueda. Vamos. Ahí va. Por el segundo. El segundo sí que entró. Y el cambio de Rueda. Ahora. Por Javi. Vuelve a entrar Javi a la cancha. 27.32. 6 minutos. Un mundo todavía en baloncesto. Para poder darle la vuelta al marcador. Para poder sacar algo más positivo. Ahí busca. Hay que cortar ese ataque ahora. Del celbe el palo. Desde ahí lo intenta. La bola. El rechace para el conjunto a Laurino. La sube Vicente. Se la deja ahí para Javi. Lo va a probar. Desde ahí. Buscando. La fortuna. Antonio se le escapó de las manos. Era el tiro de Vicente. Buscando los tres puntitos que no llegaron. Y ahí con paciencia Manu. Buscando. Intenta buscar el hueco. Opta a abrir atrás. Desde ahí. La bola que no llegó. La recupera Vega. Buscando. Abriendo. Ahí está Javi. Vuelve a entrar por el centro. Vega. 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 La bola se sale después de pegar el aro. 27-32. No tenemos fortuna. Se ha pasado otro minuto. Y ahí está el tiro. Y los dos puntos. De nuevo para el conjunto del palo. 2-7-3-4. Antonio. Ahí estaba Antonio Burgos. Javi. Intenta buscar a Álvaro. Dice que se marchó. Por lo que recupera esa bola. El conjunto de la capital. De la barriada de Málaga. Del palo. Desde ahí lo va a intentar de 3. Y lo consiguen. Cuando se solicita tiempo muerto sobre la cancha. Tiempo muerto con el resultado. Y a falta de 4-34. Para el conjunto local. 27. Cebe a Laurín. Para Cebe el palo. 3-37. Se va a iniciar de nuevo. A falta de 4-34. Con 10 puntos de diferencia para el conjunto del palo. Vamos a ponerle gana. Aún queda. Son 4 minutos. Muchos. Ahí perdimos. Vamos a ver si le puede recuperar. La bola que entró. La bola finalmente entró. No pudo hacer nada. Lo intentó Antonio. Y vuelve otra vez de nuevo. A buscarlo. Ahí escondió. Buscaba Ibega. Deja la bola. Vicente. Volvemos otra vez a perder. Volvemos otra vez a recuperar. El conjunto paloño. Desde ahí con ese amago. 1-2-3. Y... Sergio. Puso de nuevo. El 27-41. A falta de 3-49. Ahí está. Buscándola. Intentando darse la vuelta. Con mucha dificultad. No pudo Javi. La bola. Se vuelve. Otra vez de nuevo. A las manos. Ahí está Manu. Lo intentaba. Volvió. Vamos a recuperar. Antonio Burgos. Busca. Bien. Vega entró. Con esos dos nuevos puntos. Ahí estamos viendo como... Curro Canca anima a su voz. Chicos. Arriba. 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 Porque hay que levantar. Porque todavía quedan 3. Con 10. Para el final. Y todavía se puede. Busca de 2. Lo consigue. 43. 29-43. Cuando hay de nuevo. Tiempo muerto. Pedido en la cancha. A falta de 3. 0-1. CBA Laurín. 29. El equipo visitante. El equipo del palo. 43. Se va a reanudar. Tras este tiempo muerto. Ya está la bola. De nuevo. En movimiento. Sobre el parqué. Vamos a ver. Como planteamos. Estos dos. Estos minutitos. Finales. Ahora llegó la personal de Manu. Que se queja. Pero llegó. 29. 43. La oportunidad de dos puntitos. A la línea de lanzamiento. Vega. Perdón. Rueda. No, no. Vega. 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 Se le quedó cortito. Va a intentarlo de nuevo. Ahí va con el segundo lanzamiento. 29. 43. Eso entró. 30. 43. 13 puntos arriba para el conjunto del palo. 2. 52. De tiempo real. Es el que nos queda. Y se le fue. Menos mal. La bola, Carlos. Volvemos a recuperar esa bola. Volvemos otra vez de nuevo. A intentar buscar tres puntitos. Dos puntitos. A ver. ¿Desde dónde se deciden? Intenta buscar el piquito. Ahí. El pase. Y. Pues bueno. Llegó Ernesto. Y nos colocó. Después de robar esa bola. Los dos puntitos también. Ahí busca. Lo van a intentar. Se le quedó. Al final ya. El equipo que se decide a marchar arriba. Y volcó. Robó. En ese rechace. El conjunto del palo. Y. Personal. Personal. A falta de dos. 0-6. 30-45. 15 arriba para el conjunto paleño. Y la posición de la pelota. Ahí está. Buscando de nuevo. Lo va a hacer de tres. La bola que pega en el aro. Vuelve a recuperarla. Vamos a ver. De tres. De tres lo intenta. Se le quedó. Estamos al principio de la temporada. Estamos. Prácticamente. Recuerden que hasta el día 20. De octubre. No comenzará. La liga regular. Por lo tanto. Todavía. Queda mucho. Habrá que. Intentar. Jugar amistosos. Perfilar. Y pasito a pasito. Y consiguiendo. Para ver ese. Se vea la urinca. A nosotros nos gusta. Y que le hemos visto. Grandes partidos. Y no es que hoy estemos viendo mal. Pero sí. Algunas imprecisiones. Que nos deja mucho que desear. Y que habitualmente no. Se fallan. Ahí estaba. Esa oportunidad ahora. Que tampoco. Pudo conseguir Vega. Vuelve otra vez al ataque. Manu. Manu con la bola. Cambiando. Jogando para Ernesto. Busca de tres. Desde ahí. La bola pegó en el aro. Se marchó fuera. Volvemos otra vez de nuevo. Quedan 50 segundos. Por lo tanto. Prácticamente nada. Lo va a intentar desde ahí. No se atreve. De tres. Va a buscar de dos. Ahora sí. Al piquito de tres. La bola no quiere entrar. Volvemos a recuperar. Otra vez de nuevo. Busca. Para Antonio. Dentro. Balba a recuperar. Volvemos a recuperar. Ahí en esa buena jugada. Tampoco. Tenemos fortuna. En esos rechaces. Y ahí se ve ya. El equipo prácticamente. Ha rendido. Y esto va a acabar. Esto va a acabar. Con el marcador. De 30. Vamos a ver si tiran o aprovechan. Se va a perder. Lo va a intentar desde ahí. Espera que pasen los segundos. Se acabó. Pues 30. 45. Final. De este partido que enfrentó. Al Cebe Alaurín. Y al Palo. Ahora. Volveremos. Con el partido que enfrentará. A nuestro equipo. Al Cebe Alaurín. Frente. Al Cebe Coy. Muy buenas tardes de nuevo. Bienvenidos a este tiempo. Bienvenido a esta segunda. Partido que le vamos a llevar. Ya saben que estamos en el pabellón. Municipal de Al Cebe Alaurín. En este nuevo pabellón. Donde estamos presenciando. Donde estamos siendo testigo. De este trofeo. De este trofeo que se disputa. En el pabellón. Este cuarto torneo provincial. De baloncesto. Villa de Alaurín el grande. Ya saben que se han jugado dos partidos. El primero. En el que vencía. El conjunto de Coy. Por 25. 23. Al conjunto del Palo. Luego. El conjunto de Alaurín. Frente al Palo. Con el 30. 45. Para el equipo paleño. Y ahora. Se va a enfrentar. El Cebe Alaurín. Y el Coy. Con ese primer lanzamiento. Lanzamiento. Para el conjunto. Alaurín. Y ahí no tuvo fortuna. Javi. En su lanzamiento. Y. De nuevo. A intentar. Tampoco lo consigue. Con el quinteto de Burgos. Vega. Javi. Vicente. Y Carmona. Y ahí está. El equipo Coy. Que lo va a intentar de tres. La bola. El rechace. Que no sale. El que se lo lleva es Alejandro. Y finalmente. La posesión. Para el conjunto de Alaurín. El grande. Vamos a ver. Tenemos que intentar. Ganar este partido. E intentar. Hacerlo por algo más. Busca. El 0-0. Todavía. No ha subido. Ningún tanto. Al marcador. Después de. Medio minuto jugado. Ahí va. Busca. La bola no entra. Finalmente. El que se la queda. De José Antonio. Y ahí está. La subida. Por Francisco Morales. Ahí está. Morales. Buscando. Intentando. Ahí le cortó. Muy bien. Cerró Vicente. No dejando que pasara. Vuelve. A recuperar. Ahí está Carmona. Que no. Actuó en la primera. En el primer partido. Pues bueno. Ahí el rechace. Vuelve otra vez de nuevo. Muy bien. Atrás. Vamos a intentarlo. Otra vez de nuevo. Y personal. Personal. Ahí intentó. Para seguir practicando. Para seguir. Con. Esa jugada. Y. Hay tiempo muerto. Pues. Se ha pedido tiempo muerto en la cancha. Falta 8.51. Y demasiado pronto. No están las cosas claras. Por lo tanto. Tiempo muerto en la cancha. CBA Laurín. Cero. Club. Baloncesto. Coin. Cero. Vamos a iniciar. Después de este tiempo muerto que se ha solicitado en la cancha. El Coin aún no ha llegado. Está ya reclamando. Los árbitros. La presencia de ellos. Falta de 8.51. Todavía un mundo por delante. El partido nada más que acaba de comenzar. Nadie ha tenido fortuna todavía. De cara al aro. De unos y de otros. Ahí está. Busca. La personal de José Antonio Muñoz. Será dos tiros los que va a disponer Antonio Burgo. Los dos tiros libres. Vamos a ver si tiene Antonio suerte en este primer lanzamiento. Bien. Entra limpio además. Primer punto. La primera canasta que se consigue. Vamos por el segundo. Tiro libre. Va por el segundo que también entra. Fenomenal Antonio. Consiguiendo los dos primeros puntos. Ahora el conjunto Laurino. Ahí el que lleva ahora. El que intenta dirigir es Muñoz. Sigue Muñoz. Lo va a intentar entrar. Deja para atrás. Benítez. Benítez. Está pidiendo otra vez de nuevo a Muñoz. El tiro de Muñoz. Entró. El tiro de Muñoz. Entró. Por lo tanto. Tres puntitos para él. Porque además. Lo hacía. Con la oportunidad de esos tres. Ahí se le quedó cortito. Rebotó en el aro. Vuelve otra vez de nuevo. El incansable. Ahí está. Hinojosa. Hinojosa. Abre. Lo hace. Hacia su compañero Benítez. Morales. Hinojosa. Lo hace. Lo intenta. Menos mal. Pasado. Por lo tanto. Volvemos a recuperar el control. De la bola. Cuando entra en cancha. Antonio. Y se va a sentar Vega. Ahí la presión del equipo. Que vino arriba. Presionando. Qué bien salió. Qué bien se la llevó Javi. Vamos a intentarlo. Vamos a seguir luchando. Dos. Tres. Favorable al Coi. Un puntito arriba. Pero queda mucho partido. Busca el hueco. Busca el hueco. Se queda solo. Tiene otra vez que retrasar atrás. Ahí estaba Antonio. Muy escondido. No puede recibir con esa bola. La bola se sale. El palmeo. Vuelve otra vez de nuevo. Vuelve a recuperar la canasta. La bola. Debajo de la canasta Vicente. Busca. Lo lleva Vicente otra vez de nuevo. Hay que calmar a Javi. Ahí está moviendo al Antonio. Debajo del aro Antonio. Antonio Burgos. Que no logra encontrar el aro. Y finalmente el ataque de nuevo. Ahora el que metió la mano fue Burgos. Mandó la bola fuera. Recuperará de nuevo el equipo Coino. No. Morales. Morales. Sí que Morales. Desde ahí lo va a intentar de tres. La bola. Que no entra. Vamos a ver. Se rechace. Hay que tener paciencia. Vamos a jugarla. O vamos a... Ahí estaba Antonio. Lo va a intentar Vicente. La bola. Y hay un jugador en el suelo. Por lo tanto, el juego se detiene de momento en el parqueja Laurino. Benítez se retira. Benítez se retira. Entra. En su lugar. El jugador número ocho. Que no lo tenemos identificado. Antes por lo menos no nos han dado su nombre. Por lo tanto, no podremos... No sé si será el jugador. Porque tenía coincidencia de camisetas. Pues posiblemente este jugador sea Carrasco. Está buscando Antonio. La bola. El palmeo. Vamos a ver quién. Ahí finalmente otra vez de nuevo. Que cortó. Ha cortado. La pelota, por lo tanto. El balón de nuevo. Para los dominios. Del equipo Covino. Que pasa ya a cancha. La urina. Vuelve otra vez. Creo que es Carrasco. Por lo menos lo llamaremos Carrasco. Ahí perdió la bola. Vamos Antonio. Vamos Antonio. No me falles. Antonio. Dentro. Antonio aprovechó estos dos puntitos. Ese balón. Atranca. Se barranca. Pero lo importante es que al final consiguió su objetivo. Al final consiguió su objetivo. Vamos a buscar. Ahí se da la media vuelta. Personal. Personal ahora de Javi. A la línea de lanzamientos. Ahí está Muñoz. El primero que no entra. Va por el segundo. Segundo lanzamiento. Este sí que entró. Para empatar el partido. Va a entrar Álvaro. Y se marcha Vicente. Sacó Antonio. Ahí está Álvaro. Álvaro. Otra vez para Antonio Burgo. Antonio Burgo para Carmona. Ahí está Carmona que lo intenta. Lo va a intentar de tres. La bola. No sé. A percatón. Carmona. Bien roba. Bola. Personal. Y vale. No. Vale la canasta. Vale la canasta. Y un tiro adicional. Vale la canasta. Y un tiro adicional para Javi. Entró. Ese tiro. La posesión de nuevo. Para el conjunto Laurino. Sacó para Carmona. Ahí va Carmona. Y personal. Personal de nuevo. Técnica. Ahí está la discusión de unos y otros. Vamos a ver. Finalmente yo creo que la ha pitado técnica. También. Y de momento. En la línea de lanzamiento. Ahí está Carmona. No tiene fortuna. Con ese primer lanzamiento. Carmona con el siguiente. Que tampoco. Encuentra. Lanzador. Se van dialogando ahí. Los árbitros. Se prepara Antonio ahí. No. Va de nuevo. Antonio no puede ser. Claro. Ahí. Había sido Carmona. Pues ahora será Antonio. El que se lleva a los lanzamientos. Y desde ahí lo va a intentar. Esa bola que tampoco tiene fortuna. Pues no hemos sacado nada de provecho. En esas tres oportunidades que hemos tenido. Ahí está el equipo Coino de nuevo. Buscando. La canasta. Y cierra muy bien el conjunto de Alorín. Pero qué bien. Pero qué bien lo ha hecho ahora. Muñoz. Y técnica de nuevo. Bueno. Esto me da la impresión de que no va a acabar muy bien. Esto no va a acabar muy bien. En la línea de lanzamientos ahora Antonio. Primero entró. Ahí está. Buscando. Busca. Ocho, seis, cuatro minutos. Para el final. Siete, seis, no. Ocho. Yo creo que son ocho. Ola que no entra. Antes puso el ocho. Quitó. Pero ahí falta un punto. Falta un punto. Es lo que se le está comentando. Falta un punto. Son ocho, seis. El marcador es ocho, seis. No siete, seis. Es ocho, seis el marcador. Ocho, seis el marcador. Es ocho, seis. Ahora sí se rectifica. Un punto puede ser crucial al final. Y ahí estaba. No había subido. Antes subió y no sé por qué lo borraron. Ahí está el lanzamiento. Ahí entró. El de Antonio Burgos también para irnos al nueve, seis. Sigue luchando. Seguimos buscando. Ahí lo intenta. Le cierra la bola. Qué bien. Ahí la ventaja para Álvaro. Álvaro para Antonio. Se le fue Antonio. Qué bien. Ha intentado recuperar. Finalmente no ha podido ser. Finalmente no ha podido ser. Por lo tanto, a la pelota la va a recuperar el conjunto del CB Coim. Busca, mueve. Otra vez ya intentando pasar al parquet. A Laurino. Ahí el que se le lleva es... José Miguel a Navarro. Roban ahí. Álvaro. Álvaro. Opta por jugar atrás para Carmona. Ahí está Antonio. No, perdón. Era Javi. Resbaló. No pudo controlar. Y la bola se fue. Nueve, seis. Faltan tres minutos, treinta y nueve segundos. Por lo tanto. Resultado. Muy pocos. Muy pocos canastas. Las que estamos viendo en este primer cuarto. La bola tiene que ir atrás. Busca Carmona. Vamos a ver. Carmona. Antonio. Antonio. Busca atrás. De tres. Se le quedó cortito. A las manos de Javier Martín. Ahí presiona. Va a perder. Y perdón. Volvemos a recuperar. Hay que presionar. Hay que presionar. Cuando hay tiempo muerto solicitado en cancha. Estamos a falta de tres. Cero seis. Doce para el conjunto a Laurino. Seis para el conjunto vecino de Coim. Se reanuda ya después de este tiempo muerto que solicitó en cancha. El conjunto. Y el 9-6 que de momento está inamovible en el marcador y que vamos a intentar que esto cambie, pero cambie para nuestros colores que continúen ahí. Y ahora, pues otra vez con esa decisión. Y a las lanzamientos de nuevo. El conjunto a Laurino con ese 9-6. A la canasta Burgos. Qué bien. Pues volvió Burgos a conseguir esa canasta. Va por el segundo. Ahí está. Otra vez de nuevo. Consigue la canasta. Por lo tanto, volvemos a tener la posesión de la pelota. Ahí está sacando el equipo Coim. Lo va a intentar el conjunto de Laurín. Ahí va. Busca, busca. No consiguió la canasta. La bola será para Coim. Sacará de nuevo. El conjunto de Coim. Ahí va. Al ataque ahora. El equipo Coim. Intenta buscar. Intenta ganar unos metritos. Ahí está de nuevo. El juego interrumpido. Dialogando. Ahí los jugadores. La bola. Para el conjunto de Laurín. En esos tiros libres. De nuevo. Ahí está. Busca. Se escapó la pelota. Vamos Carmona. Va por su segunda oportunidad. 11-6. Esta también se escapó. Por lo que de nuevo la bola ahora para el conjunto del Coim. Buscando canasta. Ahí sigue buscando. Vamos a ver si podemos. Vamos a ver si lo intentamos. La pelota arriba. El tiempo. Vuelve otra vez a coger de nuevo la oportunidad. Ahí pasó. El árbitro dice que hay personal. Nueva personal. Nueva personal de nuevo. Ahí está en el lanzamiento. Rando al primero. Que lo consigue. Va por el segundo. Vamos a ver si tiene fortuna también. Puesto que nos ponemos 13-16. Un puntito más arriba. Pues otro puntito más para el jugador. Y vamos otra vez de nuevo al ataque del equipo Coim. Ahí está. Ahí está. Busca. El equipo de Coim. Sacará. Y vuelve otra vez de nuevo. Pues ha pisado la línea según el colegiado. Vuelve otra vez la pelota. Ahí está. Buscándola. El conjunto de Alaurín. Busca arriba. Lo va a intentar de nuevo. Va a buscarla. Desde ahí. Amaga. Lo hace de tres. Lo hace de tres. La bola se fue. Pegó en el aro. Pero no entró. 1-17. 14-6 en el marcador. Y ahí está. Por mediación de Navarro. Benítez. Navarro. Finalmente el que se decide tirar. Y no tiene fortuna. Era Castro. Y ahí está. La salida del conjunto de Alaurín. Por mediación de Álvaro. Que bien ahí. Luchó. Jugó. Buscó los dos puntos. Finalmente Javi lo consigue. 16-6. 10 arriba. A falta de 44 segundos. Javi Martín. Este jugando el cortón. Para Álvaro Sánchez. Y la personal ahora. De Álvaro. Cuando hay doble cambio. Falta de 36 segundos. La posesión. Para José Miguel Navarro. Martín. Martín. Atrás para Benítez. Ahí está Benítez. Deja para Castro. Castro se intenta meter. La bola entra. Entró la boda de Castro. Conseguió dos puntos. 16-8. Vamos ahora a la réplica. Debajo. Va. La suerte la que ha tenido Vicente. Prácticamente debajo de Aro. No. Logró conseguir su objetivo. Ahí está Martín. De tres. Martín de tres. Prácticamente al final de partido. Nos vamos al descanso. 16 para el conjunto a Laurino. 11 para el conjunto de Coiño. Seguimos de nuevo. Con este partido. Con esta segunda mitad ya. Porque se ha reanudado. Se vuelve a reanudar. El partido. 16-11. Esos tres puntos del final. Cuando prácticamente. El tiempo estaba. La bocina estaba a punto. De sonar. Y ahora el cambio. Se va a marchar Carmona. Por lo tanto vamos a ver. Si es capaz. Si seguimos. Aprovechando esa ventaja que teníamos ya. En el marcador. Podemos parar. Cosa que de momento no ha podido ser. Esos dos nuevos puntos. De José Antonio Muñoz. Para poner el 16-12. Ahora habría que marcar. Ahora habría que hacerlo. El rechace. Le va a favorecer al conjunto de Coiño. Ahí está Benítez. Dentro. 16-15. Vamos ahora de nuevo. Busca. Lo intenta de tres. La pelota amaga. Vuelve a recibir otra vez Vicente. Lo va a hacer de tres. De tres. La bola. Que se sale. El que recibe ahora es Navarro. Y vuelve otra vez a empezar. Queda mucho. Nueve minutos aún todavía de juego. 16-15. Un puntito bajo. El equipo Coiño. Va de nuevo a intentarlo. A buscarlo. Martín. 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 La bola que no entra de Muñoz. Volvemos a tener esa posición. Atranca. La bola que se arranca. Pero volvió otra vez a llevársela. El conjunto de Coiño. Y Muñoz. Ahí está. Debajo del aro. El personal. Personal de Vicente. Personal de Vicente. Y el cambio. Entra de nuevo Antonio Burgos a cancha. El que se marcha es Vega. En la línea de lanzamiento está Muñoz. Allá va por el primero que entra para poner el empate. Y lo va a intentar para ponerse uno por delante. De qué manera le ha dado la vuelta el marcador. El equipo de Coiño. Rando. Rando. Busca la subida de Antonio. Este para Javi. Otra vez Antonio. Intenta. Y Vicente. 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 Se lo deja para atrás. Detrás para Javi. La bola. El rechace. Otra vez Javi. No puede. Intentaba parmear. El balón arriba. Qué bien ha cortado. Qué bien ha cortado valiente Antonio Burgos. Vamos a intentar. Vamos a trenzar una jugada. Vamos a ver si podemos conllevar. Si podemos llevar algún triple. Busca. La mueve Antonio. Antonio desde ahí lo va a tirar de tres. Se le quedó cortita. Se le quedó cortito. El tiro ahí a Javi. Cuando hay cambio. Se va Javi. Entra Rueda. Entra Rueda. Unidad puesto para Vicente. Vicente intenta darse la vuelta. Antonio. No. Encontró la canasta. Pide paso. El árbitro no lo concede. Y de nuevo Martín. Ahí está Martín. Martín robado. Robó. Volvió a robar. La bola irrando. La pelota para Burgos. Burgos para Rueda. Rueda de nuevo buscando. A Rando. Desde ahí. Debajo del aro. Debajo del aro. Madre mía. Madre mía. Una y otra vez. No hemos tenido suerte. De tres. De tres. De tres. Tampoco. Y finalmente. Es increíble. Es increíble. Las oportunidades que hemos tenido. Pero no hemos encontrado. Finalmente a nadie que hay debajo. Prácticamente. A placer. Y ahí está Antonio. Otra vez Burgos. Rando. Vicente. Vicente. La bola se quedó cortita. Se la lleva de nuevo Muñoz. Ahí está subiendo arriba. Menos mal. El palmeo. Pero la posesión es para el equipo Covino. 6'21. 16'17. La presión ahora ahí bajo la canasta. Del conjunto a Laurino. Vuelve otra vez. Tiene que tirar. Lo va a hacer. El rechace. Se lo va a llevar el conjunto a Laurino. Antonio. Antonio. Dentro. Arriejo. Pero finalmente consiguió su objetivo. Consiguió esos dos puntos. Esa nueva canasta. Ahí está Benítez. Benítez. Se le va. Pues dice que el último. No. Personal. Personal. Y la posesión para el equipo de Covino. Busca. Sabe a quién. Ahí está Morales. Finalmente encuentra Benítez. La bola para Navarro. Navarro. Y personal de Javi. A la línea de lanzamiento. Navarro. Primero no entra. Va por el segundo. Ahí va Navarro. Intentar de nuevo. Tampoco entra. Robamos. Nos quedamos. Con la posesión de la pelota. Ahí va Antonio. Para el otro Antonio. Ahí le botó mal. La pelota. La bola que sigue. Por ahí. Personal. Tuvo que forzarla ahí. Porque se iba lanzado. El conjunto de Coín. Y a la línea de lanzamientos ahora Juan Benítez. Está en la línea de lanzamientos. A intentar aprovechar. Cosa que no hace con el primero. Va por el segundo. Tampoco entra. Y ahora la posesión será para el equipo de Coineño. Sacará José Miguel Navarro. Ahí. Adelantó. Muy bien. Antonio Burgos. Se adelantó a Muñoz. Mandó la bola fuera. Morales. Morales presionan ahí. Antonio presiona. No le deja espacio. No le deja que lance. Se da la vuelta. Mete la mano. Y. La posesión. Quedan tres segundos. Tres décimas. Por lo tanto. Se acabó. Por lo tanto. No tienen tiempo para más. Sacará ahora. Por parte. El conjunto a Laurino. Lo hizo Vega. Ahí va. Buscando la rueda. Rueda se vuelve. Rueda lo intenta. Busca. A la posición. Donde estaba. Javi. Lo va a intentar. Desde ahí. De tres. Dentro. Antonio lo consigue. De tres. Veintiuno. Diecisiete. A falta de cuatro. Cuarenta y tres. Benítez. Ahí. Cayó dos jugadores. Sigue ahí presionando. La bola. Empujada. Y que finalmente. La posesión será. Para el conjunto. Coineño. Por lo tanto. Va a poner la bola en movimiento. El equipo de Coine. Quedan cinco décimas. Poquito tiempo tiene. Para tirar. El tiempo se le va a acabar. Como no tire. Se le acabó. Se le acabó. Cuando hay tiempo muerto solicitado. En la cancha. A falta de cuatro. Veinticinco. Veintiuno. Diecisiete. Arriba. El conjunto. De Alaurín. Falta de cuatro. Veinticinco. Vamos a ver qué pasa. Estamos en la recta final. De momento. Ya saben. En que se han disputado dos partidos anteriormente. El que disputó el Coine y el Palo. Veinticinco. Veintitrés. Quedó ese marcador. Después el Alaurino. El equipo de Alaurín. Que jugó contra el Palo. Treinta. Cuarenta y cinco. Y ahora de momento va ganando el conjunto local. Vamos a ver. Somos capaces de mantener. De mantener. Y para ganar este trofeo. Este cuarto encuentro provincial. Torneo provincial de baloncesto. El trofeo provincial de baloncesto. Que se disputa en Alaurín el Grande. Y que lleva por nombre Villa de Alaurín el Grande. Y ahora la bola es para el equipo de Coine. Tocó en el último. En un jugador. Alaurino. Vamos a ver cómo dormimos. A ver cómo intentamos. Ahí estaba Benítez. Benítez busca. Lo va a intentar desde ahí. La bola se queda muy cortita. Rueda. Para dentro personal. Y dentro de Javi. Dos puntitos. Dos puntos para Javi. Más un tiro adicional para él. Veintitrés. Diecinueve. Tres treinta y ocho. De momento. Buscando ese tiro adicional. Que lo consigue. Sacará. Y lo hace. José Antonio Muñoz. La bola se encamina ya. Hacia el parque Jalaurino. Ya está. Morales. Morales. Robó. Antonio Burgo. Qué bien. Antonio Burgo. Ahí muy forzado. Otra vez. Para Rueda. Desde ahí lo va a intentar. Rueda. Uno. Toma de acá. De uno. De dos. Lo va a intentar. Desde ahí. De tres. No. Finalmente. Está aguantando. Busca el hueco. Qué bien. Fenomenal para Antonio. Dos puntitos más para él. Bien por Antonio Burgos. Veintiséis. Diecinueve. Ahí lo busca. Morales. Lo va a intentar Navarro. Finalmente volvemos a quedarnos con la bola. y el que la conduce ahora es la rueda, cae y la personal. La personal ahora para el jugador Alaurino la sacará de banda. Sacará ahí desde el lateral. Por lo que tenemos la oportunidad. A ver si podemos conseguir al menos dos puntitos más. Se da la vuelta. Qué bien rueda. Muy forzado ahí. Y la bola finalmente, dice el colegiado, que es para el colegio. Protestaban los jugadores Alaurino por ese manotazo, pero le concede la ventaja. Esa bola que se sale, ese palmeo que no llega. La bola recuperada, se la quita. Pero, pita personal, que se va a encargar Muñoz, de intentar acortar distancia. Cuando hay tiempo muerto pedido en cancha, a falta de dos veintitrés. Recuerde, veintiséis. Veintiséis. Se ve Alaurín. Diecinueve. Se ve Coín. Ya en el parque, ambos equipos, para buscar, para vivir estos últimos minutos. Dos veintitrés, concretamente. Para el final. Buscando. Ambos una victoria. En la línea de lanzamientos, Muñoz. La bola entró. Por lo tanto, acorta un puntito más. Seis arriba para el equipo Alaurín. Y no tiene la oportunidad de nuevo. Muñoz. Entra también. Y ahí el que la mueve, Javi. Carmona. Antonio. Antonio. Riva. Vamos a ver si puede. Rueda. Se dio la vuelta. Lo hace. De tres. La bola no llegó en ese tiro, en ese lanzamiento de Javi. Castro. Castro continúa. Le está ahí presionando. Rueda. La bola atrás. La bola atrás. Ahí está Antonio. Antonio. Dentro, Burgo. 28-21. Aprovechó Burgo. Ahora el palmeo. La ventaja para el equipo Alaurín. Finalmente, el último en tocar fue Muñoz. Mandó la bola fuera, por lo tanto, volvemos a tener la posición. Sacaremos. Presiona ahí. El Coy quiere presionar arriba. La bola para Antonio. Ahí está Rueda. Ahí está Rueda. Ahí está Rueda. Antonio, por esta vez. Burgos. Para Javi. Lo va a intentar desde ahí. El rechace. Lo intentaba. Antonio no lo consigue. Y se va el equipo Coino. Vicente Rodríguez. Lo intentaba. La bola le cae a Alejandro. Y finalmente cae la personal. Al equipo Alaurín. 1'20". 28-21. Primero falla. Alejandro Misael. El segundo también. Antonio Burgos. Ahí está. Vuelve otra vez Antonio. Qué bien pasó ya su cancha. Debajo. Intentaba desde ahí. Ahí está Carmona. Que viene desde atrás Javi. Se salió la bola. Prácticamente de dentro. Vuelve desde ahí. Pues en la bola que no entra. Y la personal. La personal de Antonio. La personal de Antonio cuando hay cambio. En la fila a Alaurín. Se va a marchar Antonio. Va a entrar Álvaro. 58 segundos con 8 décimas. Primero entró. 28-22. Este no. El rechace. Lo va a aprovechar el equipo Coino. No estuvimos atentos. Lo va a hacer de 3. La bola que no pega en el aro. Pero no encuentra. Y ahora la precipitación. Hace. Esa bola se pierda. Sacará. El conjunto a Alaurín. Ahí está Carmona. Lo mueve. Y personal. Personal en ataque. De Navarro. Saca de nuevo. Lo hace sobre Carmona. Ahí está. Buscándola Álvaro. Qué bien. Busca. Abriendo otra vez de nuevo. Lo busca abajo del aro. Ahí está Javi. Ahí ya. Perdió. Detrás. Había 3 contrarios. La lucha. La pelea. La pugna. Él por el balón. Unos y otros. Pero ninguno quiere darse por vencido. Ahí está el tiro. Y el rechace. Se lo vuelve a aprovechar. Antonio quedan 16 segundos. Esto va a acabar. Ahí la va a dormir Álvaro. Finalmente llega. Va a intentar buscar dos puntitos más. Ahí está Antonio. Dentro. Antonio consigue los dos últimos puntos. Falta 3 segundos. No hay tiempo para más. Lo va a intentar desde ahí. Se acabó. Por lo tanto. Arriba el conjunto alaurino. 30-22. 30-22 para el conjunto de Alaurín. Y esto es lo que ha dado de sí. Este campeonato. Este cuarto torneo provincial de baloncesto. Villa de Alaurín. El grande en el que ha participado. El CB Alaurín. El CB Coín. Y el CB del Palo. Esto es todo desde el pabellón de Alaurín. El grande. Muy buenas noches. Joaquín, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, partidos interesantes. Tres partidos que hemos vibrado, que hemos disfrutado. Sabemos que estamos en pretemporada. Pero bueno, ¿qué tal? ¿Qué sabor de boca te llevas? Pues la verdad que muy bueno. Porque el torneo está muy bien organizado. Y este tipo de partidos están muy bien para la pretemporada. Nos viene muy bien a los equipos para la pretemporada. Porque jugar con dos equipos en el mismo día, pues para el tema del ritmo y de coger la forma un poco, el tema de juego, nos viene muy bien. ¿Habrá que coger el ritmo poquito a poquito? Es verdad que se nota. Se nota ahí algunas actitudes, algunas canastas que se fallan que normalmente no son así. Sí, normalmente en la pretemporada hay muchos fallos. El tema de los sistemas todavía no salen bien algunos. La defensa. Después hay canastas muy fáciles que los meos los jugadores porque se relajan. Y la competición, como todavía no ha empezado, pues son los típicos fallos de pretemporada. Pero muy bien. La verdad que hemos competido los dos partidos muy bien. Con el Palo hemos ganado. Y después aquí Alaurín nos han ganado nosotros. Y los dos han estado muy igualados. Y la verdad que ha estado muy bien. Bueno, pues enhorabuena. Gracias por haber participado en este cuarto encuentro. Y buena suerte en la Liga. Muchas gracias igualmente. Curro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, cuarto encuentro de baloncesto. Cuarto Villa de Alaurín. Este torneo que se ha disputado con el Coim, con el Alaurín y también con el equipo del Palo. Un bonito trofeo para ser pretemporada y que finalmente el Palo se lo ha llevado. Sí, bueno, nosotros encantados sobre todo de poder organizarlo. La verdad es que es un orgullo porque es el único torneo que hay de pretemporada en Baloncesto de la Liga Senior. Y bueno, creo que es una idea genial. Y esperamos pues año tras año seguir celebrándolo porque a todos nos viene bien. Echa un partido que más o menos nos va a dar una idea de cómo estamos a la hora de empezar el temporal. Que empezamos el 20 de octubre. Quizás un poco, nosotros empezamos un poco más tarde, pero la Liga ha empezado ya este fin de semana. Porque estamos en el grupo B y tenemos un equipo menos, entonces por eso empezamos el 22 de octubre. Pero bueno, sobre todo nos viene bien para ir rodando y que la competición empiece ya. Y sobre todo pues ir valorando cómo va funcionando el equipo. Sobre todo, ¿qué impresión ha sacado después de estos dos partidos? De estos partidos uno contra el Palo y otro contra el Coim, de estos dos, digamos, dos cuartos. ¿Qué impresión saca? Y bueno, queda mucho, sabemos que queda mucho por rodar, quedan jugadores por llegar, quedan muchas pruebas que hacer. Bueno, sobre todo hemos echado de menos a algunos jugadores. Efectivamente, tenemos a Rueda lesionado, tenemos a José Carlos lesionado. Y hemos echado de menos a parte de la plantilla que no podía estar hoy aquí. Pero bueno, sobre todo contento con el trabajo que han hecho los que hemos participado hoy, los que hemos venido a pelear en este torneo. Y creo que han demostrado que tienen ganas de competir y eso es lo importante. Me quedo sobre todo con la última parte del Coim, que creo que hemos defendido a un puntito más de intensidad que el resto de cuartos. Y creo que ese es el nivel que tenemos que aspirar. Y bueno, sobre todo nos ha faltado creo un poco de acierto en el tiro libre, en el tiro exterior hemos estado un poquillo también así de aciertos bajos. Pero bueno, si conseguimos equilibrar un poco la intensidad defensiva con el acierto en ataque, creo que podemos hacer una liga decente.